me maquillo este día les traigo un vídeo diferente nomás quiero enseñarles cómo me maquillo yo generalmente no soy muy buena para el maquillaje lo reconozco así que no me juzguen soy malísima para esto pero quería hacerles este vídeo para que vieran cómo me maquillo ok voy a empezar con esta base que es de Maybelline se llama Dream Cushion y es a una base este líquida me pongo en todas ya trae su esponja y bastante suave la textura bastante parecida a las esponjitas para maquillaje las que se han puesto muy de moda por este tiempo entonces yo voy a empezar a cubrirme todo 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 el rostro con mi base algo bastante complicado que es para mí es tratar de cubrir las partes rojas de mi cara no sé si han observado pues hay partes que se me ponen muy muy rojas como la parte de abajo de la nariz y a esto es algo que sinceramente no me gusta no me gusta estas partes rojas y vamos a tratar a tratar de cubrir esas ojeras horrorosas que para mí ya son tradicionales ok vamos a agregar vamos a ir poniendo todo hasta el cuello para que se vea más uniforme no se vaya a ver el corte algo muy importante ok creo que ya está ahí ya puse mi base generalmente siempre pongo este crema humectante o un protector solar más que todo de la marca de Neutrogena en otro vídeo se les estaré enseñando cuáles ok voy a utilizar este el corrector infalible infalible ya este proglow es un counselor de l'oreal parís y ese lo voy a estar poniendo en la parte de aquí de mis ojeras si si llegan a cubrir pues será de plano un milagro porque es algo que para mí siempre ha sido problema puedo usar nada de poquita y voy a empezar a difuminar por toda esta parte de aquí no tengo la expectativa de cubrirlo al 100% porque es bastante difícil para mí cubrirlo y como ya les dije yo no no tengo mucha experiencia con el maquillaje no no es algo que sea mi fuerte aquí voy a poner esta parte de aquí ok pero como digo yo y siempre hago la broma cuando me estoy maquillando le digo a mi esposo que no se pueden hacer milagros ok ya lo puse este corrector trato de no ponerme mucho en realidad porque es que a veces se ve como como muy fuerte como muy no sé cómo utilizar la palabra pero mis palabras mira como muy ordinario como como muy este grueso y no me gusta que se vea así trato de difuminar lo más que pueda esta parte de aquí ok también trato también la manera de que se vea a lo más natural posible porque no me gusta que se vea así como como muy muy este hecho el maquillaje ok hoy voy a hacer mis cejas que también de igual manera no las hago mucho solo pinto relleno este las partes donde creo que se ven muy delgaditas no no me gusta poner como mucho también porque se ven las cejas muy muy hechas y trato la manera de que se vea como un look muchísimo muchísimo más natural no le dije que estaba ocupando y pues es de la marca de Rimmel London y es un color este no le veo ni la marca si pero el color no pero es un color café generalmente ocupo los colores cafés así como como medio porque no me gustan muy oscuros los colores era otra historia cuando empecé a utilizar este maquillaje que utilizaba delineadora para para las cejas y para todo súper oscuros andaba con las cejas súper negra 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 y me la hacía hasta por aquí súper larga y era un desastre espero un día de estos hacerles un video de cómo me maquillaba yo en lo personal cuando empecé a utilizar maquillaje era un desastre si aún no soy todavía o imagínense en ese entonces que no tenía noción de nada que voy a peinar un poquito para que de igual manera se vea como más natural más haciendo muy trabajado porque no me gusta poner mucho y yo pienso que que es suficiente con eso como les digo no me gusta que se vea muy hecho ya he visto a veces que se ve muy hecho y me gusta como se ve pero es cosa que no en lo personal no no veo no me lo veo hecho a mí he visto muchas personas que me encanta ver cómo se maquillan se ven súper espectaculares cuando no han terminado su maquillaje pero yo no sé como que no no todavía no me veo hasta ahí ok voy a poner un poquito de corrector el color de contour número 2 igual no lo ocupo mucho ok un poquito más sorry por la luz pero no tengo todavía luz especial para esto creo que mucho el reflejo de de la ventana ok ah ahorita con eso está bien otra cosa que no uso muchísimo mucho mucho lo de la nariz ah al final solo voy a poner un poquito de de quizás de ah de highlight quizás en la parte de aquí pero esta parte de aquí no me gusta todavía no he encontrado la manera de poner porque tengo esta parte de aquí que me resalta cuando pongo este el el porque este tengo aquí mi cicatriz de piercing y esa parte no sé que se me ve extraño ah no me hagan caso que son cosas locuras mías pero no me gusta entonces por eso todavía no lo sé poner y como se han podido dar cuenta también no soy de maquillaje no tengo muchas brochas tengo estas tres y de ahí lo demás pues lo ocupo con esponjitas y no más ok voy a poner este un maquillaje lo voy a hacer empezando con un rosado suavecito este quizás y lo voy a poner por toda esta parte de aquí quizás esto va a ser la base de maquillaje la base de mi maquillaje voy a poner en todo toda esta parte de aquí a mí me encantan los tonos rosados ok vamos para el otro lado ok como pueden ver no es algo que ni que soy experta ni tampoco que lo haga tan tan trabajado soy de un desastre no desastre pero adelante desastre al maquillaje ok ok esta vez voy a poner un color más suavecito quizás ah este color voy a poner en esta parte de aquí un poquito más suave me gusta que se vea así como un poquito más un poquito más suave en esta parte de aquí del párpado móvil ok y creo que voy a poner un poquito de morado me encantan los colores cruzados y morados y solo voy a poner en esta parte de aquí ok voy a poner un poquito al otro lado también ok voy a abrir este lado ok creo que con eso es ok probablemente ponga otro colorcito más en la parte verde así que así a difuminar un poquito creo que con eso está bien y voy a poner con el rosado que usé inicialmente voy a poner en la parte de aquí abajo un poquito ahora voy a poner para resaltar el hueso de la ceja voy a poner se alcanza a ver este es un blanco pero con un huesito color hueso aquí poquito un poquito así voy a poner mi delineador voy a utilizar el delineador que se llama de l'oreal parís y se llama de 12 horas infallible de super slim a ver si me enfoca esta cosa de infallible infallible y es oh my god no quiero enfocar pero se llama el de de l'oreal parís y se llama de super slim liquid eyeliner ok y voy a colocarlo quiero hacerles el video que les he hablado de cómo me maquillaba antes para mostrarles cómo utilizaba el delineador en ese entonces no tenía como mucha no sé de cómo se utilizaba el delineador no sé si puede ver ahí más o menos un poco me quedó un poco dramático ok vamos a ver el otro rellenamos todos los pasos que se nos ha quedado sin maquillaje sin llenar exacto aquí ok creo que ahí vamos ya le pidió disculpen pero estoy en desastre al maquillaje aquí esta parte de aquí creo que me manchó un poquito como siempre no sé si les pasa yo no soy de mucho maquillarme pero cuando me maquillo y me está saliendo en mis palabras y a mi manera de ver las cosas me está saliendo bien el maquillaje entonces que resulta que me manchó se me mancha ya sea el delineador o el rímel o máscara pero voy a poner este color oscuro una parte de aquí un poquito un poquito un poquito creo que ahí se puede observar un poquito ok voy a poner mi voy a poner mi rímel que es es de la marca de Maybelline se llama The Falsest Push Up Drama es este de aquí The Falsest Push Up Drama ok este me gusta mucho me gusta mucho porque me queda me me resalta las 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 pestañas porque soy malísima malísima poniéndome las pestañas ok aquí pongo mi rímel ok ok ya lo puse no me gusta poner la parte de abajo soy sincera y lo digo no me gusta poner la parte de abajo voy a corregir un poquito la parte de aquí abajo porque creo que tengo una pequeña manchita ahí ok sorry por sorry por las ojeras pero no puedo cubrirlas no no encuentro la manera de como cubrirlas ok estaré poniendo mi highlighter no voy a hacer más con mis con mis ojos ya que ya que este no voy a poner mis pestañas porque no querrán ver un desastre ok voy a poner este un poquito de highlighter en la nariz un poquito si ven uso bien bien poquito producto porque no me gusta que se vea muy muy dramático ok voy a poner un poquito de brillo de esta parte de aquí lo pongo haciendo como en forma de tengo una C en esta parte de aquí ok de aquí para acá la forma de C ok ok como ya le dije no soy como wow experta en maquillaje no lo soy soy sincera en decirlo no soy experta en maquillaje tampoco me gusta sobrecargar mucho a la cara la piel porque inmediatamente me aparecen granitos y de todo o sea que es mejor así suavecito y poco a poco ir acostumbrando a la piel a que tenga los los maquillajes y todas las capas encima que le ponemos generalmente yo no pongo mucho porque no 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 soy de mucho maquillaje ok voy a poner un labial de este Wet n Wild de el número es 91 4 6 es un mocha Wet n Wild y eso me gusta mucho 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 se vuelve uno de mis favoritos siempre he usado desde que empecé a usar maquillaje siempre he usado colores cafés o negros pero algún día les grabaré uno con los colores oscuros negro y todo esos colores que usaban antes mi labial pues ya como ven no hago mucho tengo mis polvos sueltos a veces los pongo arriba arriba de todo mi maquillaje tengo mis pestañas pero no las estaré poniendo hoy porque quiero terminar rapidito porque generalmente yo les grabo video en la mañana y a veces no sé si se han dado cuenta a veces tengo como la camisa camisas repetidas en la mañana y es porque ya estoy yo con mi ropa para hacer ejercicio porque en la mañana lo uso para hacer mi ejercicio hago mis videos y a veces ya estoy con mi ropa de ejercicio y grabo inmediatamente este empiezo con ese ejercicio después de grabar pues este es el resultado como ven no es mucho no pongo este rubor o blush ahí está no no está como muy exagerado ni tampoco muy cubierto eso es lo que yo hago generalmente yo sé de que no hago mucha pero ahí está quiero ver aquí un poquito más de luz ahí está mi color está mi labial sorry por mi pelo que está hecho un desastre pero ahí está ok y eso es todo por este día espero que les guste el video primer video de maquillaje hecho un desastre por favor suscribanse a mi canal si no se han suscrito compartanlo y regalen un pulgarcito arriba se les quiere muchísimo besitos mahalo mahalo aloha para todos se les quiere un montón chao un desastre un desastre un desastre un desastre Gracias.